Que me traiga la banda del pueblo Por favor que me siga la banda Que la música siga sonando Porque quiero recorrer las calles Esas calles que estuve añorando A mi mente llegan los recuerdos Que por años he ido guardando Que bonito es mi pueblo querido Aquí como que el tiempo no pasa Que bonita sus casas de adobe Que bonita su iglesia y su plaza Que re chula se miran las milpas Los maizales ya están guiloteando Hoy va a haber goleadero en mi pueblo Los jinetes se andan preparando Que bonito es mi México entero Sus costumbres y toda su historia Donde quiera que voy yo lo llevo En el corazón y en la memoria Pero el pueblo que nacer me viera Para mi es un pedazo de gloria Que bonito es mi pueblo querido Aquí como que el tiempo no pasa Que bonita sus casas de adobe Que bonita su iglesia y su plaza Que re chula se miran las milpas Los maizales ya están guiloteando Hoy va a haber goleadero en mi pueblo Los jinetes se andan preparando En el corazón y en mi pueblo Que bonito es mi querido Los maizales ya están guiloteando Lo que no pasa Y yo te he puesto Que bonito es mi hermana